Tablese Zinczen ¡¡Jenga! Buenos dias princesos y princesas Bienvenidos al CafeconLow¡Cafe 207 ¡De 365! ...ya Pon, pon... Pon, pon... Penes duros como el pan de ayer. Penes, penes duros, ¡qué ilusión! Si los chupas saben, hámelos. O si ya están aquí, hazte a la idea, van a por ti. No es metafórico, esto va a suceder. Es algo inaudito, yo te lo repito. Penes, penes duros por doquier. Penes duros como el pan de ayer. Penes de una gran desproporción. Penes grandes como el gran cañón. Penes duros como el pan de ayer. 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 Penes, penes duros, bordo tiempos Penes duros como el pan de ayer Penes, penes duros, ¡qué ilusión! Si los chupas saben a jamón Penes, penes duros, bordo tiempos Penes duros como el pan de ayer Penes de una gran desproporción Penes grandes como el gran cañón Penes, 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 pen Un café con lobo